Bienvenidos a Aleman Garage, este día tenemos en el taller una Nissan Exterra del 2006, el cual el cliente manifiesta que la luz del cheque está encendida, así que vamos a diagnosticarlo, vamos a poner el escándalo, yo ya lo tengo seteado, para ver que código tiene, ok, como pueden ver el código que tiene es el P0448, vamos a tomar un poco de información de este código, ya que nos dice que es la válvula de control de ventilación, buscamos, nos vamos a imágenes, y vemos cual es la válvula, ok, esta válvula puede ir en el canister, o puede ir en la parte del motor, así que vamos a investigar bien donde va esta válvula, la vamos a buscar, y les voy a dar a conocer, como va a ser el procedimiento para poder diagnosticarla, así que vamos a ir, ya llegamos al canister, como pueden ver, está ahí, ya más o menos, he desconectado un poco las cosas, de este canister, la válvula de control, o la válvula de ventilación, de lo que nos habla el código es esta, pero hay posibles causas, para esta válvula, vamos a, a ver una de ellas, en, en la computadora, a ver que pasa, no les mostré el proceso, de desarmado, ya que está lloviendo, y he terminado todo lleno de, de barro, todo lleno de lodo, vamos a ver las, posibles causas, para este código, esta cosa, se traba, bueno, se nos fue para arriba, las posibles causas, y algunas pruebas que le vamos a hacer, posibles causas, son estas, que la válvula del canister, esté mala, que el sistema, de presión del sensor, del circuito, del canister, esté malo, que el canister, la válvula, esté bloqueada, y que el canister, esté lleno de agua, vamos a probar, estas, ya que no podemos sacar el canister, sin sacar el bumper, o el parachoques trasero, vamos a asegurarnos, que todo esto esté bien, para, ir descartando, así que, vamos a probar, la válvula del canister, la vamos a limpiar, y la vamos a probar, vamos a, a ver el, el sensor, a ver que pasa, a ver que tiene, ya que aquí lo tengo, lo tengo conectado, y tenemos voltaje, les voy a mostrar, que pasa cuando lo desconecto, si desconecto, este sensor, voy a mostrar aquí, ya que estoy todo sucio, para estar manipulando esto, es el sensor este, si yo, soplo, la lectura se modifica, si yo lo desconecto, a ver si lo puedo desconectar, con una mano, ya que ha salido, tremendamente duro, la lectura se cae, aquí está el sensor de presión, o sea, aquí el sensor, si está trabajando, o sea, no tenemos problema, con el sensor, lo voy a conectar, y vamos a ver, que la lectura vuelve, problema con el sensor, no tenemos, voy a probar, que llegue voltaje y tierra, la válvula, de control, y si eso está bien, voy a probar, la válvula, que esté sellando, y abriendo bien, si eso está bien, el canister, es el del problema, o puede haber alguna fuga, vamos a, a hacer el procedimiento, de prueba, que nos dice la computadora, y si todo está bien, pues, va a haber problema, con el canister, y le vamos a recomendar, al cliente, que cambie el canister, así que vamos a eso, en la tierra, que la computadora pone, dura un lapso, de un minuto, según dice acá, al minuto, ella pone, dos minutos, tierra, y la quita, y dura cinco segundos, y así está, hace tres sesiones, luego, al, esto es, a tres mil revoluciones, a cuatro mil revoluciones, la computadora pone, tierra pulsada, por medio de, veinticinco a treinta segundos, más o menos, y, con un espacio, de treinta y cinco segundos, acá, así que vamos a ver primero, el voltaje, si está bien, para poder seguir, con este diagnóstico, ya está con el switch puesto, tengo, el multímetro conectado, como pueden ver, ahí estoy sacando tierra, y tenemos, doce voltios, así que, vamos a hacer la prueba, con el motor encendido, y con la, válvula puesta, la vamos a limpiar, la vamos a poner, y vamos a ver, si la computadora, está poniendo, la tierra necesaria, para que esta válvula funcione, ya vimos, que el sensor de presión, trabaja, así que, el sensor de presión, no tiene problema, vamos a ver, si la computadora, está poniendo la tierra, en la válvula de control, y si esas dos cosas, están buenas, pues vamos a, hacerle prueba, de fugas, con la máquina de humo, para ver, si no hay algún problema, o alguna fuga, en algún lugar, y si todo está bien, vamos a descartar, el canister, porque tiene agua, así que, vamos a eso, ok, ya, conectamos la válvula, la limpiamos, vimos que la válvula, trabaja bien, ya está el multímetro conectado, a las líneas, ya le pusimos el sensor también, así que, vamos a esperar, que la computadora, nos abra, esta válvula, vamos a acelerarlo, a 3000, como dice el procedimiento, pero antes de todo, para que esta válvula, trabaje, tenemos que borrarle códigos, así que, le voy a, a borrar códigos, no me muere, ha sido borrada, ver código de averilla, ahí estamos, tengo, encendido el motor, en este momento, no tenemos, voltaje, vamos a acelerarlo, a ver que pasa, bueno, estuvimos esperando, un buen tiempo, y la válvula, no se activó, como pueden ver, pues, está en, cero voltios, le dimos presión, al sensor, le quitamos presión, le hicimos pasillo, y aún así, no activó, bueno, este escáner, no me da la opción, para poderla activar, voy a colocar, otro escáner, y, veré, si me da la opción, para poder activar, esta, esta válvula, así que, conecto el otro escáner, y seguimos, ya conecté, el otro escáner, así que, por el momento, vamos a esperar, que este escáner cargue, lo vamos a, a setear con el vehículo, por medio del número, de chasis que está ahí, y vamos a buscar, esa opción, para activar, esa válvula, para ver, si la computadora, la está controlando, bien, así que, vamos a ver, que noticia, este escáner, bueno, ya testeamos, las dos líneas, la primera tiene, debería de tener, de 11 a 14 voltios, voltaje de batería, si los tenemos, y, la de control, debe de tener, de 0 a 1.5 voltios, ok, vamos a ir a ver, si tiene este voltaje, y vemos, que tenemos, voltaje de computadora, así que, la línea, no podemos decir, que está cortada, el escáner, ya se seteó, pues estábamos, controlando, ese otro dato, mientras seteaba, el escáner, ya que estos escáner, cuesta que, que inician, así que, vamos a, elegir el vehículo, y sigo con la grabación, el escáner, está seteado, y vamos a, a ver la reacción, que la válvula toma, en este escáner, si me da la opción, ahí tenemos, el voltaje de computadora, voy a, activar la opción, que ya la tengo, seteada acá, y vamos a, descartar, que esta válvula, tenga problemas, como pueden ver, acá dice, control de válvula, de ventilación, la voy a activar, y vean, la reacción del escáner, ahorita, solo estoy, seteando la tierra, la activo, y tenemos, tierra, ahí dice, menos 45, voy a, a poner, esta línea, en voltaje, para que vea, que aparecen los dos, cuando yo la activo, ya que asumo, que, la computadora, no nos activo, la válvula de control, cuando estábamos, haciendo prueba, con el motor encendido, por cuestiones de presión, pues decidimos, activarla con el escáner, y esto es lo que tenemos, cuando lo activo, tenemos que tener 12 voltios, ahí está la línea conectada, a la válvula, así que, la voy a activar, la activo, y tenemos 12 voltios, no sé si pueden escuchar, el chasquido, ahí está desactivada, la voy a activar, y tenemos 12 voltios, así que, las líneas de control, de la computadora, si están bien, la computadora, si la activo, vamos a, hacerle prueba de fugas, a ver si hay alguna fuga, en el sistema, ya que alguna fuga, nos puede ocasionar, este problema, vamos a armar todo, vamos a armar el canister, ya probamos, que todo está bien, vamos a, a investigar, los parámetros, del sensor, de presión, y si todo está bien, pues vamos a dar, por muerto, el canister, ya que, como pueden ver, la última opción, dice que, puede tener humedad, y, todo puede ser posible, así que, vamos con el siguiente paso, tengo los parámetros, del sensor, de presión, de tanque, y como pueden ver, aproximadamente, con el switch on, tendría que tener, de 1.8, a 4.8 voltes, y tenemos, 3 puntos y algo, si recuerdan, de que lo estábamos viendo, con el otro escáner, y, esta señal, está bien, así que, descartamos la válvula, descartamos el sensor, descartamos el cableado, hasta la computadora, ya que la computadora, si lo está activando, por medio del escáner, así que, solo nos queda, descartar, que, no tenga alguna fuga, por ningún lado, y si todo esto, está bien, el canister, tiene agua, por dentro, y, no está haciendo, su trabajo, así que, vamos a ir, bueno, ya tengo conectada, la máquina de humo, ahorita, solo le estoy inyectando, aire, a esto, tengo conectado, el escáner, como pueden ver, ahí está, la manguera de servicio, que viene de esta válvula, ese solo es un, un bypass, como, sé, si, si tengo fuga en el sistema, ok, voy a cerrar, esta válvula, con el escáner, y voy a, a ver, que la presión aumenta, cierro la válvula, y ahí va la presión, en aumento, a ver, como, ahí está, la presión sube, sigue subiendo, sin necesidad, de, de aplicarle humo, ustedes le pueden aplicar, aire con una bomba, ok, como sé que no tiene fuga, voy a doblar, esta manguera, y la voy a desconectar, del aire, y, bueno, se me, se me supo, voy a hacer una, una mejor prueba, y se las muestro, para que ustedes vean, que no, no está agotando la presión, así que, ahorita se las muestro, ok, ahí tengo, aire en el sistema, y, la presión, se mantiene, si yo tuviera, alguna fuga pequeña, en el tapón, en el canister, o en alguna manguera, la presión caería, ahí está, tengo doblada, la manguera, la tengo estrangulada, y la presión se mantiene, así que, no tengo fugas, en el sistema, ni en el tapón de tanque, esa parte, está buena, así que, le vamos a recomendar, al cliente, que cambie el canister, que pasa, si yo suelto la manguera, la presión, tiene que caer, la suelto, como escuchan, ahí el aire sale, y la presión, comienza a caer, así que, no tenemos fugas, en este sistema, vamos a terminar, de armar todo, y vamos a darle, el diagnóstico, al cliente, aquí, concluimos, este diagnóstico, de esta, Nissan X-Tierra, 2006, problema, que tiene, el canister, tiene agua, se testeó, la válvula de purga, se testeó el sensor, se testeó, que no tenga fugas, en el sistema, pues, no tiene, así que, le vamos a recomendar, al cliente, que cambie, el canister, se testearon, ya que, si ustedes, vieron la válvula, de ventilación, esa válvula, estaba, llena de barro, y, ya que lleva, una manguera, que va metida, en el chasis, y si, las camionetas, son metidas, al agua, a ríos, o lo que sea, el canister, se llena de agua, y, pierde su capacidad, de absorberlo, casas, así que, suscríbanse, manito arriba, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!